Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de la serie de Programando en Java desde cero Mi nombre es Jorge y el dia de hoy vamos a ver el tema de guardar datos en variables Entonces en cualquier lenguaje de programacion tenemos estos pequeños espacios que son para guardar informacion Se les llama variables y los podemos usar de la manera en la que vamos a demostrar Lo primero que necesitamos hacer es utilizar como los tutoriales pasados Aquí la terminal y vamos a abrir nuestro programa, nuestro archivo .java, principal .java en un editor de texto Yo estoy utilizando emacs por si se lo estan preguntando, lo estoy utilizando en mac Y en ese momento lo que yo quiero hacer es crear un lugar donde yo pueda guardar informacion en el programa Para hacer eso existe algo llamado una variable, ahora las variables se tienen que declarar Luego se les asigna un valor y luego se pueden reutilizar en el programa Ahora también existen varios tipos de variables, algunas de ellas son numéricas, otras pueden ser caracteres, otras pueden ser incluso objetos E incluso pueden ser de tipo booleano, que booleano significa que pueden ser verdaderos o falsos Esto nada mas tiene dos valores que es verdadero o falso Entonces son algunos tipos de variables que existen, también se pueden resumir en dos grandes tipos de variables Las primitivas y las que no son primitivas Entonces las variables primitivas como la que vamos a crear ahora, vamos a crear una variable de tipo numérico Un número entero, eso lo hacemos con una palabra reservada llamada int Que especifica que vamos a crear una variable de tipo numérico entero, es decir nada de puntos decimales, solo un número entero Y después de usar esta palabra tenemos que colocar un espacio y escribir el nombre de la variable El nombre de la variable puede comenzar con letras, puede ser letra minúscula en mayúscula Puede también comenzar con guión bajo, pero no puede comenzar con números o caracteres especiales Solamente letras y guión bajo, ok? Entonces en este caso voy a crear una variable que se llama el número Voy a crearle este, vamos a colocar un punto y coma aquí Y en este momento ya está creada la variable, pero aún no la estamos usando para guardar un valor Ahora, en esa variable llamada número podemos guardar un valor que puede ser cualquier cosa Pero como la variable es de tipo int, no solamente tiene que ser cualquier cosa Sino que tiene que ser una variable numérica entera Entonces vamos a colocar un valor válido como el número 40 Punto y coma para cerrar esa instrucción Y aquí al final de mi programa vamos a hacer un system.out.println Para mostrar en pantalla el valor de ese número Entonces vamos a guardar este archivo, vamos a cerrarlo y vamos a compilarlo con el comando javac Vamos a colocar principal.java como parámetro Compilamos y posteriormente, ahora que ya compiló, ejecutamos el programa principal Al ejecutarlo vamos a ver en pantalla el valor que guardamos en esa variable El valor 40, que ese 40 se guardó en memoria en esa variable para que nosotros lo pudiéramos reutilizar En este caso simplemente para mostrarlo en pantalla Ahora, algo que tienen que saber de las variables es que en lenguajes sensibles como java Es necesario que el valor de la variable siempre sea válido Si yo coloco un número no entero como 40.5 Y guardo este archivo Vamos a colocar aquí el punto y coma que se nos borró Ok, guardamos el archivo Salimos, compilamos Vamos a ver un error Y el error que va a aparecer es el siguiente A ver, dice no se puede encontrar Ok, esta fue una pequeña equivocación Java c El error que vamos a ver es Ok, me volví a equivocar No es culpa por eso El error que vamos a ver es un error que me dice Que no se puede convertir o no se puede asignar este valor a esta variable en número Porque se requiere un número, una variable de tipo integer o de valor entero Número entero Pero se encontró un valor doble El doble es un tipo de variable en java que sirve para declarar básicamente valores numéricos Tanto positivos como negativos Pero con una precisión decimal mucho más elevada La variable de tipo int no permite el uso de decimales Por eso nos hemos topado con este error Entonces lo que vamos a hacer es vamos a entrar de nuevo en nuestro programa Para ver que pasa si yo cambio el tipo de variable Esta variable en este momento es el número de tipo entero Pero si yo le cambio y le coloco de tipo doble Y uso la variable correcta, la variable compatible Mi programa ya no debería tener ningún problema para realizar la compilación De hecho va a compilar perfectamente Y yo lo voy a poder ejecutar perfectamente Ok, entonces vamos a colocar aquí Ok, Java principal 40.5 Que es el valor ideal que yo estoy buscando para imprimir Con una variable de tipo doble Entonces vamos a regresar de nuevo a nuestro programa Principal.java Y vamos a hacer una operación aritmética Para ver como se comporta esta variable Ahora, en este momento la variable vale 40.5 Pero el tema de ser una variable es que precisamente puede variar Por lo tanto este número puede posteriormente ser igual a un valor diferente Como lo sería 40.5 multiplicado por 2 En este caso, si yo quiero ejecutar mi programa El valor que vamos a esperar a ver Va a ser 40.5 Luego el asterisco representa la multiplicación Y el 2 es el multiplicando Vamos a ver otro valor como lo va a ser el número 81 Entonces vamos a compilar nuevamente Java.c.principal.java Compilamos, luego ejecutamos nuestro programa Y vamos a ver 81.0 Que es la variable de tipo doble Con el decimal Después de haber multiplicado esa variable por otro valor Entonces lo que ustedes han visto Es que la variable solamente puede conservar un dato No puede conservar varios datos Y ese dato se sobrescribe Si yo inicialmente tenía un 40.5 Y luego asigne un valor distinto El dato inicial se va a sobrescribir por otro valor Y eso es muy importante en los lenguajes de programación Porque nos permite crear código que se vaya comportando de diferente manera A medida que las variables vayan cambiando ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre van a tener el mismo valor Sino que van a ser diferentes Es por eso que luego puede haber programas que ejecuten Formas para graficar una función En la cual x y y son cambiantes Y el valor de cada una cambia ¿Por qué? Porque son variables Entonces eso es algo en cuanto a la declaración También existen otro tipo de variables Tenemos por ejemplo las variables de tipo char Que son caracteres Las variables de tipo char No necesariamente son valores numéricos Se pueden interpretar como un valor numérico Pero aquí lo importante Es que además no solamente podemos guardar números Sino que podemos guardar letras ¿Ok? Entonces vamos a decir que carácter va a ser igual a una letra La letra se declara con comillas simples Y adentro de la comilla simple El valor de una letra En este caso la letra A ¿Ok? Entonces vamos a imprimir en pantalla El valor de esa letra A El carácter Y vamos a hacer algo más interesante Vamos a crear un segundo carácter Ahora podemos declarar múltiples variables En una sola línea de código Utilizando la coma En este char que aparece acá arriba Vamos a colocar char carácter Y luego vamos a colocar coma Carácter guión bajo dos Esta es una variable diferente Creada también o declarada en la misma línea de código Sin embargo solamente el carácter original El carácter que no tiene guión bajo dos Es un carácter con un valor asignado Así que vamos a asignar un valor a el carácter número dos Y algo muy interesante que pueden ver aquí Es que incluso el carácter número dos Puede ser asignado no un valor directo Como una letra Como la letra T por ejemplo Pero se le puede asignar el valor de otra variable Del mismo tipo Es decir Podemos asignarle que sea igual a carácter Entonces carácter dos es igual a carácter Y si yo quiero imprimir el carácter dos en pantalla Lo voy a colocar aquí para ver como esta a pasa a ser de igual a carácter A que el carácter que ya vale a llegue a llegar al carácter número dos O pasa a llegar al carácter número dos Entonces vamos a guardar este programa amigos Para que podamos ver como el valor de la variable va avanzando Colocamos la compilación Ejecutamos el programa Y vamos a ver que el resultado es a Que es el valor original de carácter Entonces hemos podido declarar una variable que se llame carácter Pasar el valor de a Y luego pasar el valor de la variable A otra variable Entonces lo estamos pasando de un lugar a otro Y bueno pues para eso nos sirven las variables Para pasar valores dinámicamente Se pueden asignar entre valores explícitos O incluso entre variables del mismo tipo Si yo por ejemplo Creo hay otra variable Hay otro tipo de variable muy muy especial Que es una variable de tipo string La variable de tipo string es una cadena de texto Les voy a enseñar como crearla ya para terminar este video Colocamos la palabra string Y es importante que sea con S mayúscula ¿Por qué es con S mayúscula? Porque la variable de tipo string es un objeto Es un objeto como lo mencionamos aquí Es una variable que no es primitiva Las primitivas normalmente como lograron ver Comienzan con letras minúsculas En este caso comienza con una letra mayúscula Y la variable que vamos a crear se llama frase Y esa frase va a ser igual a Hola mi nombre es Jorge ¿Ok? Y la variable de tipo string Que es una cadena de texto No se declara con comillas simples Sino con comillas dobles Como lo pueden ver en pantalla ¿Ok? Entonces lo pueden ver ahí en pantalla Y básicamente yo puedo venir aquí Y decir Ah bueno pues voy a imprimir entonces El valor de esa frase Y lo que voy a ver es un mensaje completo Entonces Esa es la variable de tipo string Realmente es una variable un poco más compleja Un poco más potente Porque tiene más de un carácter ¿Ok? Entonces son varios caracteres Es una cadena de caracteres Si ejecuto mi programa Voy a ver el mensaje Hola mi nombre es Jorge ¿Ok? Entonces señores eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Que hayan aprendido un poco de esto de las variables Y ya para terminar Lo último Ahora si lo último les prometo Es que Incluso en la forma de impresión Podemos imprimir concatenaciones Entre variables Ya para enseñarles ese tip Podemos colocar aquí Variables incluso ya de diferentes tipos Vamos a crear un int x Igual a 200 Y en la impresión Colocamos frase Más Y podemos colocar incluso directamente Una cadena de texto Con doble comilla Y un espacio Luego colocamos más X Entonces dentro de la función de imprimir Podemos concatenar estas variables En tipo de texto Con incluso una variable de tipo numérico Y si ejecutamos este programa Ahora si lo compilamos Ya compiló Lo ejecutamos Vamos a ver la combinación De las tres variables O los tres valores En una sola impresión Entonces Ahora si señores Es todo por este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo tutorial Muy bien amigos Gracias por ver este video tutorial Si aprendiste algo nuevo No olvides dejarle like Dejar un comentario Y suscribirte a mi canal Para estar al pendiente de más videos así Recuerda que en Java Existen más de un tipo de variable Los que vimos ahorita Fue nada más para agarrar la onda Y aprender cómo moverle Pero más adelante Cuando iremos avanzando En este curso Irás aprendiendo más tipos de variables Y más cosas interesantes En este lenguaje Nos vemos en un próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!